Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy veremos la etimología y la sistemática de los diferentes grupos que conforman al orden carnívora, es decir, el que significan los nombres de los grupos y cómo se ordenan en un esquema evolutivo de relaciones de parentesco. En esta primera parte veremos únicamente una de las dos ramas del grupo, así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Bien, empecemos por el principio, el nombre del orden. Este fue establecido en 1821 por el viajero y autor Thomas Edward Bowditch, dentro del desaparecido orden sarcófaga. Esta palabra deriva del griego sarx, que significa carne, y de fag, que significa comer, por lo que se traduce como comedores de carne. En este orden, Bowditch incluyó a las familias, que hoy ya no son tal cosa, queiroptera, insectívora, insectívora y carnívora. Carnívora deriva del latín y es el adjetivo plural neutro de carnivorus, palabra que deriva de caro, que significa carne, y de vorus, que significa devorar o comer. Carnívora, por ende, se traduce como comedores de carne, lo mismo que sarcófaga, ese Bowditch reciclando desde 1821. Dentro de carnívora, que hoy se considera un orden, encontramos dos subórdenes, caniformia y feliformia. El primer suborden fue creado en 1943 por el paleontólogo húngaro Miklos Kretzoy. Esta palabra deriva del sustantivo singular genitivo canis, que significa perro, y se le añadió el sufijo formia, que es la forma neutra plural de decir conforma de. Por ende, caniformia se traduce como aquellos con forma de perro, y esto es porque en este suborden encontramos a los perros y sus parientes cercanos. En cambio, feliformia fue creado un par de años después, en 1945, también por Kretzoy. Y como bueno puesto a caniformia, feliformia deriva del latín felis, que significa gato, más el mismo sufijo de formia, por lo que se traduce como aquellos con forma de gato, y precisamente aquí encontramos a los carnívoros más cercanamente emparentados a los gatos que a los perros. Exploremos ahora a los feliformes. Como grupo más basal, encontramos a la familia Nimrábide, llamada así por la combinación del sufijo idae, que se pronuncia ide, que es la terminación estándar para una familia biológica, más el género Nimrábide. Este fue creado en 1879 por el famoso paleontólogo Edward Drinker Cope. Y aunque por aquel entonces no se solía explicar la etimología de un nombre científico, el de Nimrábide parece derivar del personaje bíblico de Nemrod, o Nimrod, que era un cazador, más el sufijo abus, que significa literalmente abuelo, o en un sentido menos literal se puede emplear como ancestro, con lo que Nimrábus se podría traducir como el ancestro de Nimrod, o el ancestro de los cazadores. En esta familia se incluyó recientemente a la ahora desaparecida familia Barburofélide, pero ahora como una subfamilia. Sin embargo, estas criaturas suelen cambiar de posición filogenética, así que vayamos a con estos falsos dientes de sable. El nombre de esta subfamilia es Barburofeline, que deriva de la terminación estándar para una subfamilia zoológica Inae, que se pronuncia ine, más el género barburofélides. Este combina félides, que significa gato, con el apellido del Dr. Erwin Barbour, director del Museo Estatal de la Universidad de Nebraska, un honor póstumo a quien apoyara la paleontología de dicho estado. Por ende, este nombre significa gato del Dr. Barbour, y es que en ese entonces se creía que estos organismos eran félidos. En fin, dejémonos de familias extintas y visitemos el grupo más avanzado de feliformes, el del clado eluroidea. Este fue creado en 1869 por Henry Flower, y recibe su nombre del griego aylourous, que significa gato, y del sufijo oidea, que proviene de latín y significa parecido a, por lo que eluroidea significa parecido a un gato. Dentro de este clado, la familia más basal es la Nandinibe, que recibe su nombre por el género Nandinia. Este fue creado en 1843 por el zoologo John Edward Grey, y contiene una única especie, Nandinia binotata, que es llamada civeta africana de las palmeras, a pesar de que no es una civeta. La etimología de su nombre parece referir a un nombre nativo africano de este carnívoro primitivo, aunque no se sabe más al respecto. Posterior a estos grupos encontramos una divergencia de linajes. Por un lado tenemos al infraorden viverroidea, y por el otro a la superfamilia feloidea. Y como vimos antes, el sufijo oidea significa parecido a, por lo que feloidea se traduce como parecidos a un gato. A, pero también oidea es el sufijo estándar para nombrar a una superfamilia en zoología. Este nombre les fue dado porque dentro encontramos a la familia felide, que fue creada en 1817 por el paleontólogo ruso Johann Gottfeld Fischer von Waldeheim, pero como la familia felinorum, y más tarde se le cambiaría el nombre por felide. Recibe su nombre por el género felis, género creado ni más ni menos que por el mismísimo lineo en 1758. Esta palabra deriva de latín y significa gato, y precisamente en esta familia encontramos a los gatos. La otra familia incluida en feloidea es la prionodontide, creada en 1822 por el naturalista Thomas Horsfield, que originalmente describió a un tal Felis gracilis. Esta especie no es válida, pues un año antes, en 1821, el naturalista Thomas Hardwick describió a una tal Viverra gracilis, hoy conocida como Prionodon gracilis, y es por esta especie que la familia recibe su nombre. Prionodon deriva del griego prion, que significa sierra, y de odous, diente. Por ende, Prionodon se traduce como diente de sierra. Y es que en su momento se pensaba que este era un gato, y comparándolos con estos, sus dientes sí que parecen estar aserrados. Vayamos ahora al otro linaje, al del infraorden Viverroidea. Aquí encontramos en la base, a la familia que le da el nombre al grupo, la familia Viverride. Este nombre fue creado en 1821 por el zoologo John Edward Gray, y hace alusión al género Viverra, que contiene cuatro especies, y cuyo nombre deriva de latín y significa urón. Aunque estos no son urones, ni están cercanamente emparentados a estos, y son conocidos con el nombre común de civetas. El grupo más avanzado de Viverroides se agrupa bajo la superfamilia Herpestoidea, creada en 1845 por el biólogo francés Charles-Lucien Bonaparte. Este nombre hace alusión a la familia Herpestide, y a su vez, ésta toma su nombre del género Herpestes, que contiene unas 10 especies conocidas con el nombre común de mangostas. Este género fue creado en 1811 por el zoologo alemán Johann Carl Wilhelm Illiger. Herpestes deriva de la palabra griega homónima, Herpestes, que significa arrastrarse. Por lo que el nombre del género es algo así como el que se arrastra. Este nombre les fue dado, porque muchas especies de mangostas poseen patas muy reducidas que les dan un aspecto de estarse arrastrando. Sin embargo, los herpestidos son el grupo más avanzado. Antes de ellos, y como su grupo hermano, tenemos a la familia Eupléride. Ésta fue nombrada por el zoologo francés Jean-Charles Chenou en 1850 a partir del género Euplérides, nombrado por su colega y compatriota Louis-Michel François d'Augère en 1835. Euplérides deriva de las raíces griegas eu, que significa verdadero, y plérides, que significa lleno o completo. Por lo que el nombre significa verdaderamente completo. La razón de este nombre no ha sido explicada en ningún lado, y solo podemos especular sobre por qué tiene este curioso mote. Viendo las fotos, quizá nos podemos dar una idea. O quizá no. En esta familia es donde encontramos a las extrañas fosas de Madagascar. Y el último grupo de herpestoideos y feliformes que veremos en este video es el de las hienas. Estas se agrupan en la base de los herpestoides y hacen parte de la familia Hienique. Esta fue nombrada en 1821 por John Edward Grey y recibe su nombre por el género hiena, y en específico por la especie hiena hiena, la hiena rayada que fue nombrada por el zoologo francés Mathurin Jacques Brisson en 1762. Este nombre deriva del griego huayna, y esto te va a sorprender, pero huayna es una palabra compuesta de los vocablos us, que significa cerdo, más el sufijo aina, para hacer a la palabra femenina, por lo que huayna se traduce como cerda o puerca. ¿Pero qué cara? ¿Por qué lleva este nombre? Bueno, pues porque a la distancia, el pelaje de la crin de las hienas pardas, se puede llegar a confundir con el que presentan los facóqueros. Y hasta aquí llegamos con el suborden Feliformia. En el siguiente video exploraremos al otro suborden, el de los Caniformia. Así que, si hay criaturas que no viste mencionadas aquí, seguramente estarán en el otro video. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleolike. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de la etimología de los carnívoros en la Tierra.